¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver los cambios definitivos a Annie Y es que sí, sé que ha pasado muy desapercibido, pero Annie recibió un mini reward, es decir, no es considerado ni siquiera un mindscope Porque es una pequeña modificación en sus habilidades, pero sobre todo mejorarlas de cara a la zona, a la calle central Así que en este caso vamos a repasarlo porque parecía que podía haber algunos cambios y efectivamente así han sido Así que en esta ocasión lo que vamos a ver ya es los cambios definitivos del reward de Annie Si te guste de más, pues déjate un like y coméntame sobre todo qué te parece, reportense mains Annie Me hubiese gustado hacerlo en gameplay, pero el servidor del PvE parece que quiere resucitar, aunque todavía no está Pero bueno, la probaremos, tenemos que la base de escalado de mana se ha visto mejorada de 0.8 a 1 Ahora tenemos que la pasiva, es decir, el stun, esto considero que es buenísimo Porque ahora vamos a tener un stun simplemente empezando la partida Es decir, ya sabéis que Annie de por sí cuando iniciaba un game no tenía el stun porque necesitaban las cargas y no las conseguías Pues bien, ahora sí lo vas a tener, es decir, ojito con el nivel 1 de Annie que puede ser bastante potente Eso así, y también cuando respawneamos Es decir, supongo que cuando volvemos a base y respawneamos tenemos las marcas cargadas Y no hay que hacer lo típico de estar usando la E y la W para cargarla y que se te recargue en mana Con lo cual considero que es una mejora interesante Pero donde vamos con lo gordo es con la E y con su ultimate, es decir, con el T-Birds Y es que ha sido modificado, vemos que la potencia, bueno, del escudo se ha visto mejorada por bastante De hecho, por su escalado que se lo mejoren en un 20% más de AP Y no solamente eso, sino que ahora va a reflectar mucho más daño Como en cuanto a escalados, es decir, está bastante bien Además de que el T-Birds ya no es que cuando sale el escudo no es que sea duplicado Sino que cuenta como uno nuevo, es decir, que está bastante bomba Como digo, sobre todo yo me enfocaría con el daño reflejado que pasa de 20-60 más el 20% de AP A 30-90 más el 40% de AP Es decir, ojito con Annie, además de que ahora dice que el daño reflejado Pues que refleja absolutamente todo el daño No solamente los auto-attacks, es decir, que se va a ver muy mejorada esta nueva E de Annie Que yo creo que puede ser bastante bomba Al menos para volver a verla un poquito más en el League of Legends Que la verdad es que desde que desapareció de esa línea del soporte Que fue la última vez, así que Annie estuvo muy, muy, muy emergente La verdad es que está pasándolo un poquito regular Y también tenemos, como no, cambios en T-Birds Y es que tenemos que le mejoran la vida Bueno, en este caso sí, le mejoran la vida porque tiene ahora más escalado de AP Tenemos que pasa de 1.300 a 3.100 más el 75% de AP Es decir, que va a tener un poquito más de vida También vemos las resistencias también mejoradas en este caso Que antes era 3.30 y 90% y ahora son 30 y 90% pero más el 5% de AD que se transforma en resistencias Y por último también tenemos la velocidad de movimiento de T-Birds aumentada en 20 puntitos Que pasa de 350 a 370% Y por último pues aquí básicamente hay como una especie de correcciones En cuanto a las nuevas habilidades Pues que realmente, básicamente se basa en que aquí pues ya lo han puesto bien En lo que viene siendo la de esta de la habilidad Han corregido algunos bugs fix de la E También hemos visto pues cosas con el tema del daño Que ya debería de redireccionar el daño correctamente También ha habido una mejorita en cuanto al tema de los cooldowns Que se ha visto mejorada, que creo que no aparece aquí Pero han mejorado el cooldown de la E Es decir, que ahora va a tener un poquito menos de cooldown Y por último también vemos como han modificado un poquito la velocidad de T-Birds ¿De acuerdo? Porque fijaos que aquí nos decía que pasaba a 370% Pero realmente lo que han hecho es volver a 350%, a 375% Y por último 400% cuando la mejoramos Es decir, al principio es más débil Luego ya a partir del segundo nivel es mejor Y ya por último es bastante mejor Que como lo habían dejado Por eso ahora ya sí el reward parece definitivo Y por último también tenemos aquí algunas cosillas Que por ejemplo salía que estaba bastante tocha De hecho nos lo muestran aquí Que piden perdón como a los testers No, realmente se ha podido testear poquito Por el ataque de los hackers Y por último había aquí como una especie de corrección Que parecía que se identificaba con Daisy De Ivern, con Margarita En vez de con T-Birds Así que no sé vosotros qué opináis con respecto a este reward de Annie Yo considero que bueno, puede ser bastante interesante Tengo ganitas de verla Por supuesto en cuanto el servidor del PB Acabe de resucitar del todo Pues intentaré traer obviamente un gameplay Del reward de Aurelion Sol Y como no pues también podemos traer algo de cara de Annie Pues para ver cómo han dejado a esta niña del infierno Así que sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Por supuesto comentadme qué opináis Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós